otro vídeo chicos bueno la verdad que he tenido esta urna sabéis que es la de el ring king que estuve enseñándosla hace ya prácticamente tres semanas el día 11 de febrero se montó y se dejó ya ciclando a su rollo la verdad entonces que estaba haciendo durante este tiempo durante nada los primeros 23 días estuve añadiendo las bacterias de la marca de bing que os enseñe en el primer vídeo la cual ya se quedó con los parámetros que se quedaron no me preocupa más que de poner la boya de autorrelleno y el calentador que podéis ver aquí en un ladito hoy he medido ya llevaba lo que os he comentado prácticamente tres semanas casi un mes y los parámetros han salido muy correctos lo voy a enseñar ahora igual que estaba haciendo en otros vídeos os voy a enseñar cómo se han quedado los tres de los compuestos nitrogenados el ph medido está muy bajito como suelo tener la mayoría de las urnas con el sustrato de hada y qué es lo que voy a hacer ahora una vez os enseñe con qué parámetros de compuestos nitrogenados de neo2 y neo3 se han quedado yo por seguridad y para que se quede ya el agua pues a los parámetros que me interesan haré un cambio de agua siempre hago un cambio de agua de un tercio de los litros del acuario pues si estos son 30 con 10 litros es suficiente y ya con ese cambio de agua ya perfectamente pues mañana o pasado introduce de gambas que gambitas voy a usar os los voy a enseñar como de normal siempre tengo taiwán entonces voy a usar voy a empezar a hacer un cruce y va a ser un cruce pues para ir enseñándoslo poco a poco y que veáis qué va saliendo voy a usar macho king con extrem y voy a usar unas hembras de tanguerine como también las tanguerineas tengo criando ya hace tiempo tengo crías tengo adultas entonces bueno pues voy a coger he seleccionado un par de hembras que las tengo apartadas en una paridera las dejé desovar porque estaban ovadas y ahora que ya están desovadas y llevan un día por lo menos dos o tres semanas muy tranquilitas también voy a hacer el cambio de agua haremos una pequeña aclimatación y el vídeo siguiente que voy a intentar hacer es ya pues aprovechar para que veáis como aclimató también esas gambas y esperar bueno a ver si empiezan a actuar pronto cositas en el acuario que podéis ver el tronco la verdad que no llegaba a hundirse como quedaba una parte por encima del agua de la superficie no había manera con lo cual aproveché la plancha de pizarra que habéis visto en otros vídeos y lo que hice fue ponerla encima del tronco con lo cual se ha empapado entero el tronco pues el musgo encima lo estáis viendo perfectamente bueno de momento va a dejar así ya digo que lleva pues llevará dos semanas así es que a esta urna no le he hecho ningún tipo de seguimiento porque quería pues esperar el prácticamente las tres semanas o el mes de de riguroso ciclado entonces os enseño los parámetros os enseño las gambas y en dos tres días máximo voy a hacer otro vídeo para que veáis cómo las aclimató y a ver si hacen alguna cosita chula en esta urna o sea que va a ser un cruce entre taiwán y tangerine y bueno eso que quiero que veáis un poquito como como sale el cruce y que que querías van saliendo poco a poco iremos seleccionando vale esto va para algo pero bueno espero a ver que os animéis que sigáis el canal y por lo menos podréis ir viendo la evolución de estas gambitas venga os enseño los parámetros ahora y se ha ido las gambas os vais a cansar de ver estos vídeos pero pero bueno es la forma fácil para mí de enseñados como como ha ido evolucionando como en este acuario no os enseñé nada al principio bueno pues ya directamente os enseño vamos a decir el final el final sería eneo 2 y eneo 3 ya con el acuario ciclado este color vamos ya os aseguro que de rosa no tiene absolutamente nada ya es prácticamente un pues eso un color amarillo huevo que es lo que podría más o menos asemejarse a estos tonos vale sería eneo 2 ya estamos en la franja ya de color verde con lo cual por mí satisfecho y eneo 3 mira pasa un poquito lo mismo de acuerdo o sea ya no es ni amarillo esto ya es un amarillo apagado no tiene ningún tipo de brillo con lo cual pasamos a la franja ya absolutamente de lo que vale de todos modos con el cambio de agua que voy a hacer de un tercio vamos a intentar por supuesto ya eliminar o reducir un poquito esto para que no haya nada de de algún pequeño parámetro que pueda estar ahí no se dispara os aseguro que no porque si nuestros colores no tienen por qué salir ya en la escala tan baja de acuerdo hablamos por lo tanto más por mí ya os digo que después de tres semanas casi 4 fue el 11 de febrero cuando puse el primer vídeo en el canal y hoy estamos a día 7 por la noche con lo cual pues eso es que no ha llegado a no ha llegado a un mes entonces vamos a enseñar ya directamente las gambas intento hacer el cambio de agua y seguido al día siguiente voy a dejar 24 horas de reposo del agua nueva introduzco las gambas venga hola ya bueno aquí tengo una de las urnas con las taiwán entonces tengo ya tengo varios varias urnas con taiwán pero sobre todo más que nada estas es donde tengo le tengo más cariño pues de las de las primeras que empecé y la verdad que siguen saliendo cosas bastante chulas siguen saliendo red ball que veis por allí hay alguna que está ahogada tengo aquí por la urna por esta paridera recta igual que siguen saliendo y encima salen extremo y también salen ovadas saliendo perdón se han quedado ovadas ahí en la paridera entonces bueno le tengo un cierto cariño está a esta urna que también os enseñé una vez un cambio que hice de sustrato a carama a esta alada cuando hice los cambios de urnas y resultado fue bueno si veis aquí la imagen está del centro que quiero enseñaros esa que está ahí justo en el centro de la imagen a ver en el vídeo no nos aprecia también pero tiene un brillo espectacular entonces esa va a ser seguramente una de las de los machos que pase a la urna de abajo vale van a estar además aquí tengo la esta urna pues va a estar aquí abajo van a estar seguiditas entonces bueno pues eso en principio un macho con dos hembras eso es lo que voy a introducir lo demás pues es que ves hay torrotocrías por ahí esta urna al venir muchas muchas de ellas de las híbridas que tenía cuando empecé pues me siguen saliendo colores de todo tipo desde las red Taiwan que tenéis por ahí las hembras que os he enseñado en la paridera me siguen saliendo blue ball blusado luego aquí claro también fue introduciendo genética nueva entonces al final acabé también comprando alguna gamba que es normal si no es imposible tener genética nueva venga os enseño las tangerine y con esto de momento vamos a hacer este vídeo cortito para eso para hacer el cambio de agua y preparar todo para para dentro un par de días serían las las hembras tangerine vale son dos hembras que ya desovaron mirad las crías como están tenéis por ahí no se ve muy bien tenéis unas cuantas crías lanzando por la paridera con lo cual bueno me sirvió me sirvió el proyecto que iba a hacer con el ring king me sirvió para para pensar en qué hembras si quería cruzar y quería enseñaros un poquito a hacer pues unos cruces también y al decidirme por las tangerine pues así aprovechando y enseñaros a hacer unos cruces pues desde cero con unas hembras ya seleccionadas seguro y también un macho y ver qué descendencia vamos consiguiendo a ver qué colores salen salen cosas bonitas o que van saliendo entonces bueno la urna está de solo de tangerine que llevan tiempo saliendo crías ya varias generaciones también me gusta siempre tener varias generaciones guardadas siempre en las urnas así en caso de hacer experimentos y probar pues bueno es interesante probar estas cosas y sobre todo pues eso el jugar y el aprender si no es por uno mismo por mucho que se que se diga que puede salir o que que puede salir de un cruce pues que menos que intentaron nosotros mismos y aprender de ello así que bueno nada más lo dicho que comentaba antes resumiendo el cambio de agua de un tercio esperaré uno o dos días y si veo que todo se ha quedado estable pues estas gambitas haré un pequeño vídeo de aclimatación y para adentro y esperar a ver qué resultados tenemos bueno chicos hasta pronto los salen todos unos días los salen todos unos días